Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Lara. Yo soy músico profesional, soy guitarrista, soy cantante y soy productor. Pero además de todas estas actividades, además de tocar, además de dar conciertos y dar algunas clases de instrumento, como parte de mi oficio aprendí a dar clases de música a bebés y a sus familias. Esta video guía espero que les sirva a todos esos padres de familia que están ahorita en la cuarentena y que desean aprender técnicas para pasar un tiempo de calidad con sus niños. Haciendo música, divirtiéndose y que al mismo tiempo sus niños aprendan dos habilidades básicas musicales que todos tenemos. Esas son el ritmo y son la entonación. También esta video guía puede que te sirva a ti que eres un músico profesional y que por la situación que estamos pasando hayas visto mermado tu ingreso y tal vez desees aprender un poco de esta técnica para luego desarrollarla y poderle dar un servicio a todos los niños de México que lo necesitan. Así que vamos a ver esta información. Bueno, lo primero que debes saber es que todos los seres humanos nacemos con dos habilidades básicas que podemos desarrollar. No hay ser humano que no pueda desarrollar estas habilidades y estas son, como ya lo habíamos dicho, la entonación y el ritmo. Estas habilidades se pueden desarrollar a un grado de músicos profesionales, pero aunque los niños no se vayan a dedicar a la música en un futuro, esto les va a ayudar a ellos a desarrollar otras potencialidades, como la coordinación, la atención, el control de sus estados de ánimo y muchas otras habilidades que todos los seres humanos vamos a ocupar en algún momento. A continuación vamos a hablar del pulso. El pulso es ese elemento de la música que todos reconocemos cuando suena nuestra canción favorita. Es ese elemento que nos hace mover el pie cada que la escuchamos y que no podemos evitar cuando tenemos la necesidad de movernos con la música. El pulso, hay un pulso primordial que es el pulso de cualquier canción. Este pulso lo vamos a llamar el macropulso y lo podemos ver en cualquier canción. Por ejemplo, veamos el ejemplo de Adelita. Todos conocemos la canción de Adelita, ¿verdad? Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. ¿Cuál sería entonces nuestro pulso? Este pulso es nuestro macropulso, pero también existe un pulso más rápido si lo queremos llamar así. La, 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 la. Estas dos diferencias de ritmo van a ser fundamentales para que puedas pasar un buen rato con tu bebé. A esta habilidad de identificar el pulso de una canción le llamamos sensación de ritmo. Y esto se puede aplicar en la vida en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos bailar nuestra canción favorita. Ya aprendimos información acerca del ritmo y del pulso. Ahora, en cuanto a lo melódico, es decir, la melodía de una canción, tenemos que aprender que como adultos vamos a ser modelos de los niños y tenemos que mostrarles cómo se hacen las cosas. En el caso del canto, no importando qué tan bien o mal yo pienso que canto, tenemos que cantarles a ellos. Porque lo que estamos modelando a esa edad es la disposición al canto. No tanto si canto bien, entonadamente, o mal, o tengo una voz muy bonita. Lo importante es que ellos te vean cantar todo el tiempo. Porque si mamá o papá cantan, ellos interpretan que es bueno y que tienen que imitarlo.